El motivo de esta conferencia es comunicar que el nuevo titular de Sedronar será el padre Juan Carlos Molina, quien ha recibido el retiro de las licencias ministeriales a través del obispo Miguel Ángel Danívale, a los efectos de poder ejercer esta responsabilidad que le ha encomendado la señora Presidenta de la Nación. La Secretaría va a tener una mirada cualitativamente diferente, el abordaje será sistémico, territorial, pero con amplia participación social y ciudadana. El padre Juan Carlos Molina deberá, por instrucción de la Presidenta, hacer una convocatoria amplia, plural y democrática para todas las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la problemática de las adicciones en general y de la drogadicción en particular. Esto implica una visión holística y integradora de la problemática, pero también desde el punto de vista multireligioso e interreligioso. La política que impulsará el gobierno será una política muy activa para cuidar a nuestro rebaño. Eso sería el ejercicio más activo de la parábola del buen pastor. Aquellos quienes han incurrido en algún tipo de adicción, en una estrategia para su recuperación de carácter integral. Nosotros entendemos tanto la seguridad pública como la recuperación de los adictos desde una visión absolutamente diferente. Entendemos que desde la inclusión social educativa hasta las oportunidades laborales, hasta el deporte, la recreación, la cultura y las expresiones artísticas de diferente manera, son las que verdaderamente nos permitirán recuperar a jóvenes, adolescentes que han incurrido en adicciones de distinta naturaleza. Por eso nosotros creemos que esta misión encomendada por la Presidenta al padre Juan Carlos Molina será una misión profunda desde el punto de vista de la vocación de servicio para recuperar a muchos de los que hoy están en este tipo de problemas. Y fundamentalmente es necesario separar lo que significa el componente de seguridad de lo que significa el componente social de abordaje sistémico y de carácter integral que tendrá la Secretaría a partir de esta nueva estrategia que pretendemos emplear.